Conectase ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. El Comité Transparencia por Santander presentó los resultados de la veeduría precontractual, realizada a 90 procesos de contratación de las administraciones local y departamental en 2012, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La misión del comité es primero hacer la veeduría precontractual a las administraciones, queremos que las entidades entiendan, que nos van a nosotros como un medio de apoyo, como un ente que está haciendo prevención, no van a tener problemas a futuro de pronto disciplinarios, fiscales o penales. Porque es un llamado a la participación ciudadana, a que la participación ciudadana sea consciente de lo que significa el manejo de los recursos públicos por parte de nuestros gobernantes. En la medida en que esos recursos públicos sean bien manejados, pues eso repercute en el desarrollo de las regiones. Más información sobre los resultados de la veeduría 2012 en pactotransparencia.blogspot.com